Y de último, no sabría cuál poner, la verdad. La... joe. Nani? Nani no, no. Nani no es, creo. La hermana del... Mike, creo. Es que no me acuerdo cómo se llama. Y la Max también, la Max lo hace muy bien, pero no lo sé. Nancy, pues esa. Nancy. Ah, que se ha conectado ahí, tío. No, gira, la gata mía antes. ¿Y ha sido al gimnasio? Sí. A las ocho y media. Pero está una hora hasta las nueve y media. Poco a poco. Sí, sí, pero son de A, soy corruptable, no está bien. Sandy, ¿qué tal pasa con Fermín? Sí, sí, te lo digo. Está bien de los serranos, sí. Está de fondo. Para no creer que fuese expectativa, ¿me entiendes? Y además tú lo has entendido. Te da un pelo. Sí, tú eres un falsante, porque has estado todo el rato comiendo de lo blanco de jamón. De lo blanco de jamón. ¿Cómo hago directo? Pues creo que para hacer directo tienes que tener... Creo que... Mil seguidores no. O son mil seguidores. No lo sé, creo que tienes que tener un mínimo de seguidores para poder hacer directo. Pero no sé más o menos cuántos seguidores tienes que tener. Creo que... Mil, ¿verdad? Sí, pues mil. Lo he dicho bien. Gracias, Adrián. Bueno, imagínatelo con pelo, ¿eh? Con pelo, ¿verdad? Eso. Pero es ahí. Son mil. Vale, pues sí. Hola, Paula. ¿Cuál ha sido tu peor curso de la ESO? Fua. Creo que tercero. Porque en tercero me pusieron con casi todas mis amigas. Y yo qué sé, y eso. Pero bueno. Yo la ESO me la he sacado. Así que... Estoy tranquila. Tienes que osquillas yo muchas. Muchísimas. ¿Qué soy yo? Ábreme. Baja, baja, baja. Te costó segundo bachillerato. Yo bachillerato no he hecho. En tercero eres rebelde. No, pero yo qué sé. En plan... Si te ponen con amigas y tal, pues... No sé. ¿El color favorito? El morado. ¿Qué media tienes en la ESO? ¿Media? Ninguna, creo, vamos. No lo sé. Gracias, Raúl. Barra baja, 18. A mí en tercero me separaron de mis amigas. ¿Qué hiciste después de la ESO? Pues después de la ESO me apunté en septiembre del año pasado a hacer un curso online de auxiliar de enfermería. ¿Pero qué pasa? Me apunté porque quería estudiar y quería sacarme eso, porque es algo que me gusta. Pero me cuesta mucho ponerme en online, porque veo el móvil o cualquier cosa y ya luego ya no lo hago. Entonces yo prefiero hacerlo presencial, aunque sea un rollo ir y tal, pero es mejor. Porque si no, no te lo sacas. Hola, Eva. ¿Tienes el carnet? No, todavía no. De momento todavía no. No lo sé. Es que dan muy pocas plazas para el examen. A mí en tercero me echaron una semana en el instituto, así que imagínate, joven. Pues para echarte una semana algo tuviste que hacer gordo, ¿eh? Porque vamos. ¿Repetiste en la ESO o no? En la ESO no. ¿Cuánto mides? Pues unos 64, creo. ¿Desde cuándo ibas en TikTok? Pues yo llevo desde hace muchísimo. Yo empecé en Musical.ly, que en Musical.ly era ya hace un montón. Yo empecé en Musical.ly en 2017, creo. Y desde ahí pues sigo haciendo. ¿Te puedo hacer una y lo verías? Claro, claro que sí. Gracias, Juan. Neni, llevamos juntas a clase. ¿Quién es? ¡Hostia! Bueno, la boca. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? ¡Joé! Madre mía, desde primaria, chaval. Dios. Eres mucho más guapa sin maquillaje y con maquillaje. Gracias. ¿Quieres que te hagan ahí? Que queráis por mí. Guay. No me iba a decir, Marví, que no has tenido un hijo. ¡Tú me dieron tan una base! Perdóname. Perdóname. Yo lo comento que le digo a Dios es que sea una niña. Y que sea como un violeta. Es que he leído el comentario. ¿Qué quiere decir la P de tu dato? Pues, quiere decir la inicial del nombre de mi abuela. Por parte de padre. ¿Hay algún clon tuyo para mí? No sé.